Por esta calle a lo largo llorando estoy No hallo lo que yo busco más bien me voy Por esta calle a lo largo llorando estoy No hallo lo que yo busco más bien me voy Me voy Llorando estoy No hallo lo que yo busco más bien me voy Música He sembrado una esperanza llorando estoy He cosechado un olvido más bien me voy me voy me voy me voy y me voy llorando estoy no hallo lo que yo busco más bien me voy A los señores presentes llorando estoy llorando estoy disculpen lo mal cantado más bien me voy a los señores presentes llorando estoy disculpen lo mal cantado disculpen lo mal cantado adiós 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 adiós